El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 28 de Marzo, Salmo 29 Te alabaré Señor eternamente, te alabaré Señor eternamente Te alabaré Señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos Tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste Te alabaré Señor eternamente Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre Porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo Te alabaré Señor eternamente Escúchame Señor y compadécete Señor Ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en alegría Te alabaré por eso eternamente Te alabaré Señor eternamente